Una exposición que brinda el Taller de la Buena Memoria de Pedro Peralta, en donde tenemos exposiciones de obras de muchos de sus integrantes. Vamos a encontrar que hay distintas técnicas, vamos a encontrar cuadros muy diferentes que no responden como una muestra única. Entonces, genera una opción muy variada para la persona que viene a disfrutar de esta muestra. Ahora, tenemos en cuenta también que muchos de los artistas que están exponiendo son de la zona y que tenemos un excelente nivel de artistas dentro de lo que es el Taller de la Buena Memoria, que tiene una trayectoria importantísima, han expuesto dentro y fuera del país innumerables veces. Y me parece que esto también es de alguna forma enaltecer y realzar aquellos bienes culturales que tenemos, aquellos agentes culturales y artísticos que forman parte de nuestro municipio. La muestra está yendo desde hoy, puntualmente, hasta el 15 de septiembre. Va a estar abierta al público en horario de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, acá en el Museo Regional Carolino, y completamente abierta para recibir a aquellas personas que estén interesadas en ver una muestra diferente, en disfrutar del arte. Me parece que es el momento ideal para decir, vamos a visitar el museo, vamos a ver la muestra y vamos a apoyar a nuestros, por lo menos a nuestros coterraños.